Y no siento ese mal Que me agobia y que llevo contigo Arruinando esta vida que llevo Y no quiero vivir Eres luz que ilumina las noches En mi largo camino Y es por eso que frente al destino No quiero vivir Una rosa en tu pelo parece Una estrella en el cielo Y en el viento parece un acento Tu voz musical Ni parece un destello de luz La medalla en tu cuello A un enorme movimiento De tu cuerpo al andar Y yo a tu lado no siento las horas Que van con el tiempo Y me acuerdo que llevo en mi pecho Una herida mortal Si yo contigo no siento El sonar de la lluvia y el viento Porque llevo como de mi pecho Como animal T금 de tu cuerpo el amor Elektrar Pamela T금 de tu cuerpo al Argentina Tu voz musical El sonar de la lluvia y el viento De un lado no siento las horas que van con el tiempo Ni me acuerdo que llevo en mi pecho una herida mortal Yo contigo no siento el sonar de la lluvia y el viento Porque llevo tu amor en mi pecho Como un madrigal Gracias por ver el video Gracias por ver el video